A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico Hay pila de envidiosos que están locos por saber Entran en mi estadio pa' ver si lo pueden hacer Yo no me publico, no, loco yo me la viví Sigan enviándome, salgan ya de arriba a mí A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico Vamos al mambo ¡Cachimbo, cachimbo! A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico Más party, más party, más fiesta, más fiesta Desde que anochece hasta que amanezca Pasándola bien, pasándola rico, yo tengo mi cuarto Pero que mira, dame banda, dame banda Yo tengo mi flow y Finisterre como manda Dame banda, que dame banda Que no hago mucho yo lo que toco pa' randas A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo oh, oh, oh Y no sé si me explico Yo me la vivo gozando con Finisterre Llegaron los cachimbos de sabor Y la potencia hecho orquesta Llegó ¡Fu! Finisterre A mí no me preocupa la vida de nadie Porque ya yo tengo la mía resuelta Sigan viendo